No lejos de el destello aquí No conozco la soledad y voy Senderos enteros Queda ola sin remar, camino sin poder caminar El sol no deja de asomar Acá o allá, algo especial, eso y mucho más Acá o allá, todo eso y más que todo Mi soporte para seguir No hay tormenta, ni viento que logre vencer A nuestra madurez, hemos logrado que el mundo gire al revés Por meses y por años Hay más batallas por ganar, derrotas que no lograrán No existe fuerza, ni viento que logre Acá, algo especial, eso y mucho más Acá o allá, todo eso más que todo Mi soporte para seguir Todo es tan simple y tan ideal Gracias por dejarme volar Algo especial, eso y mucho más Acá o allá, todo eso más que todo Mi soporte para seguir Acá o allá, acá o allá, acá Muchas gracias 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 Gracias